Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque esta información es bastante importante Dos nuevos juegos de los Games with Gold se suman a los que ya conocíamos Dos nuevos juegos se han añadido, se encuentran en la lista del mes de Games with Gold en Japón Y son Cobalt y Magic Cobalt es un juego de acción y plataformas donde tenemos que dar puñetazos, rodar y saltar a cámara lenta El juego fue desarrollado por Oxeie Game Studio y está en el bazar de Japón completamente gratis En España, por ejemplo, cuesta dinero, vale 20 euros Por otro lado tenemos Magic 2015 que estará disponible gratis a partir del 16 de diciembre En España vale 10 euros, por lo tanto, si cambiáis vuestra región creo que se pueden descargar Si no me equivoco, desde el bazar, desde Japón de Xbox, ¿no? Además de los nuevos Games with Gold de diciembre, recordad que el catálogo de Xbox Game Pass Pues cuenta con miles, bueno, muchísimos títulos, ¿no? Para poder jugar Entre ellos este mes Gears of War 4, ¿no? Cuenta ya con más de 100 juegos y cada vez el Game Pass es un servicio de suscripción Que vale 9,99 euros, 10 euros al mes básicamente Y cada vez vale más la pena pensarse, ¿no? Pagar esa suscripción, sinceramente A mí me encanta ese servicio, bajo mi punto de vista, ¿no? Así que ya sabéis, muchas gracias a todos por estar ahí Si os sirve la información, ya sabéis, dejad vuestro like Si nos apoyáis, compartid la información y suscribíos con campanita Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!